Llegó la hora, es el momento, debo aceptarlo con humildad Son mis hermanos que están sedientos de un nuevo sol Un despertar, vendrá una luz a nuestro encuentro La vida es hoy, debo luchar El momento es para amar, es la hora de pensar Llegó el tiempo de sanar heridas, vamos juntos a cantar No habrá cielo, tierra y mar, donde no puede alcanzar El amor de Dios toma mi mano, que el momento es ideal Para triunfar Si existe la unión, la paz vencerá, y el pueblo de Dios pronto sanará El momento es para amar, es la hora de pensar Llegó el tiempo de sanar heridas, vamos juntos a cantar No habrá cielo, tierra y mar, donde no puede alcanzar El amor de Dios toma mi mano, que el momento es ideal Para triunfar Dios mío, Dios mío, ten piedad 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 Dios mío, ten piedad